Esta mañana el presidente municipal Héctor Murguía dio el banderazo de arranque a las obras de construcción de Puente en Camino Real y Granito como parte del Plan de Movilidad Urbana. El arranque de la obra se llevó a cabo junto al periférico a la altura de la calle Granito, con la presencia de funcionarios municipales como el director de desarrollo urbano Vicente López y el de obras públicas Arcadio Serrano. La obra beneficiará a la gente del poniente de la ciudad pues no existen aún muchas conexiones para que se acceda al Camino Real desde las colonias que se encuentran en el sector y viceversa. Directamente esta obra beneficiará a los habitantes de la Colonia Fronteriza, Fronteriza Baja Galeana, entre otras. El director de obras públicas Arcadio Serrano declaró que este puente será la conexión con el Camino Real desde la Teófilo Burunda y el centro de la ciudad. Puente Libre, la noticia digital.